Luzes vinílicas de lujo Barra o aspire el piso para eliminar la mugre y tierra suelta. Prepare una solución de limpieza mezclando entre 6 y 10 onzas de limpiador recomendado de pH neutral por cada galón de agua tibia. Aplique la solución limpiadora con un trapeador de rayón y déjala reforzada de 5 a 15 minutos. Taie el piso con un cojín rojo instalado en una máquina de disco sencillo con capacidad de 150 a 350 revoluciones por minuto. Utilice un cepillo limpio suelos para tallar las áreas más pequeñas. Utilice una aspiradora en vacío o trapeador para eliminar la solución limpiadora. Encuague el piso con agua fría y limpia y déjese secar completamente. Desenlace la jaladera y la conexión de vacío en el limpiador automático para aplicar la solución limpiadora sobre el piso utilizando el cojín rotatorio. Déjese reposar la solución limpiadora durante 5 a 15 minutos. Enlace la jaladera y la aspiradora para eliminar la solución limpiadora. Déjese secar el piso completamente. Barra o aspire el piso con escobo o trapeador seco para eliminar la mugre y tierra suelta. Prepare una solución limpiadora mezclando de 1 a 2 onces de un limpiador de pH neutral o una solución conservadora con agua tibia y aplíquese con un trapeador húmedo. Déjese secar el piso completamente. Un acabado de piso podrá ser aplicado para impartir un acabado de alto brillo o de mate o para restaurar el lustre original del piso. Utilizando un trapeador limpio o apriador para cera, aplique de 2 a 3 capas de acabado para pisos. Déjese secar completamente el piso entre la aplicación de una capa y la siguiente. Lleve a cabo una limpieza profunda antes de aplicar el acabado para pisos. Limpia el piso con aspirador o escobo para eliminar toda la mugre y tierra suelta. Mezcle el depurador recomendado para el piso de acuerdo con las instrucciones del fabricante en la etiqueta. Utilice un trapeador para aplicar la solución depuradora al piso y déjese reposar de 5 a 15 minutos. Talle el piso con un cojín azul instalado en una máquina talladora de disco sencillo con capacidad de 150 a 350 revoluciones por minuto. Utilice un cepillo limpia suelos para tallar las áreas más pequeñas. Enjuague el piso con agua fría y limpia y déjese secar completamente. Enjuague el piso con agua fría y limpia y déjese secar completamente.